No para en todo el día. Buenas tardes, muy buenas tardes. Tenemos esta señora que es una trabajadora incansable. Pues llenamos esto, llenamos esas, llenamos esta otra, que esta es la última que tuvimos. Se llena dos veces todo esto. Gente de todas las nacionalidades. Observándolo tan activo cuesta adivinar su edad. Pues cumplo ahora, 92 dentro de poco. No hay nada que lo asuste tanto como no hacer nada. Me acuesto a la una de la noche, me levanto a las ocho. Y es como si pusiera el motor de una máquina. Yo tengo que estar haciendo algo. Me aburriría. Un accidente de tráfico lo apartó precipitadamente de su trabajo como fotógrafo. Tenía 60 años y desde entonces ha dedicado todos sus esfuerzos a ayudar a los demás en la cocina económica. Para mí es lo más... A mí la gente que lo necesita es que me parte el corazón. No me acuerdo ya de descanso de noche, unas horas. No cobra nada por esto. Sobrevive al copago farmacéutico y a la merma de las pensiones. Aunque reconoce que cada vez se hacen más cuesta arriba. Bueno, lo que gasto yo, medicamentos, mi madre. Estaba yo listo para vivir solo de la jubilación. Sí, estaba listo. Pues fui guardando de las risas para los lloros. Lo pasaban mejor antes. Tenía menos renta, pero lo pasaban mejor antes. Porque era todo muchísimo más barato. Se lo llevamos al castrillón, que le damos, allí damos 150 raciones. Tanta vitalidad tiene un secreto. Debe ser porque mi madre se murió a los 100 años y tenía una memoria. Veo a lo mejor a tres o cuatro jubilados que iban por aquí con las manos atrás. No los oyes hablar más que de enfermedad. No los oyes la conversación de ellos y decir, no, pues a mí este mes me descuentan tanto. Pues este tal. Una cosa que hay otras cosas que hablar y otras cosas que hacer. Todo un ejemplo de jubilación activa.